sobre todo empresariales, de cambios que se prevé que son obligatorios y parte de un protocolo. Protocolo que aquí se ha violentado, lamentablemente. Según las observaciones que hemos venido realizando el Ministerio de Salud Pública, como ha acogido el tema, pues ha habido debilidad, lamentablemente, porque esperábamos que actuaran con toda la normalidad como lo establece la OPS y la OMS, porque el tema se descubrió ya hace demasiado tiempo, 31 de diciembre fue que explotó a nivel mundial y ya hoy más de 120 países están con esta problemática del coronavirus, nuevo coronavirus o COVID-19, que la OMS quiere llamarle también SARS-CoV-19, que es otro tipo de SARS que está afectándonos. Entonces, hay de último minuto decisiones, vamos a ver si las podemos ir viendo. La Federación Nacional de Profesores de la UAS ha tomado decisiones, el Frente Estudiantil Aminabel, Felabel también, el Colegio Médico Dominicano. Vamos a ir viendo esas publicaciones que, por favor, para irlas compartiendo con ustedes. Esa es la doctora Enma Polanco, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América, con más de 200.000 estudiantes en todo el país. Pues ellos están reunidos en este momento en la sede y han dicho que van a dar a conocer los resultados de esta reunión a las 3 de la tarde. Así que pendiente. Y en ese sentido, también circuló una información que luego ha sido desmentida. Pero qué cosa, ¿eh? Viene firmada y sellada y contimbrada de la UAS, firmada por el maestro Alejandro Osuna, vicerector docente, y maestro Pablo Valdés, vicerector administrativo, donde han dado a conocer que ha habido una suspensión indefinida en esa circular que grupos de UAS han desmentido. Vamos a esperar quién tiene la razón, sea las 3 de la tarde, qué es lo que va a comunicar la rectora que está reunida en el consejo, con motivo, tomando las medidas necesarias en este tema. La UAS se ha estado involucrando con los estudiantes de medicina, los que están internos en los hospitales, aunque hubo un momento que se retiraron, volvieron a involucrarse en campañas educativas, orientando a los empleados, sobre todo, y al sector educativo, chicas. Mira, muy interesante darle a las personas eso toquecito, porque bien sabemos que la UAS es la universidad que no solamente es a nivel local acá, sino que hay diferentes estudiantes, llámese desde Arenoso, Villa Arriba y toda esa zona, que es muy oportuno estar claro de qué es lo que está sucediendo específicamente acá en la universidad. También la otra universidad, la Nandoestana, también desde ayer ha estado tomando medidas, no se ha suspendido, pero sí en diferentes bloques, llámese lo que trabajan con la odontología, la clínica odontológica ya no está disponible, leí eso. Y así, me imagino que ya más adelante estarán de manera formal, pues, puntualizando si van a suspender la docencia o no, porque muchas personas se están preguntando, puesto que el número de estudiantes es muy alto ahí. Y también hay estudiantes de diferentes zonas y es bueno que tengan esas informaciones. Más de 5.000 estudiantes matriculados y precisamente esa es la queja principal, que han tomado medidas, sin embargo, no han suspendido la clase. En la Universidad Católica Nordestana, se han suspendido actividades al aire libre, las actividades deportivas, conferencias, no así la docencia. Vamos a esperar que ocurra en el día de hoy, porque como bien tú apuntabas en el segmento anterior, a las 8 de la noche el presidente de la República se dirigirá a la Nación. La Federación de Profesores habla en su nota, vamos a ver si la podemos poner en pantalla, una carta que le ha enviado a la rectora Emma Polanco, pidiéndoles, yo no la voy a leer completa, solo detalles muy puntuales, que les piden que el Consejo Universitario suspenda la docencia presencial por semanas. Además, está pidiendo instruir al profesorado a organizar la docencia en plataformas virtuales, que es una de las fortalezas de esta problemática. ha obligado a utilizar los recursos tecnológicos más para sacarle provecho, porque ese es el sentido de poder tener, claro que sí, de poder tener internet y poder tener plataformas, como lo están haciendo en Europa y otros países del mundo, que la docencia no ha seguido, pero de manera virtual, y por redes sociales, por WhatsApp, mandando tareas y correo electrónico. O sea, que eso es una de las fortalezas en ese sentido, porque a lo negativo hay que sacarle lo positivo, que todo lo trae. Pide FAPROVAS también que la universidad, a través de la Facultad de Ciencias, elabore un producto para desinfección y eliminación de los virus que pueda ser puesto a disposición de los universitarios y de todo el país, claro que sí, porque tenemos una facultad muy fuerte en ese sentido. Otras de las, por favor, si nos pueden ir pasando las imágenes que le mandé, otras de las instituciones en que han tomado decisiones, la gestión y administración de condominios de República Dominicana, ha hecho y ha comunicado una alerta de que supuestos médicos, personas disfrazadas de médicos, están saliendo casa por casa por los condominios y están asaltando, están atracando. Sí, es muy delicado. Totalmente delicado. Por eso es que la persona en casita tiene que estar atento a las diferentes informaciones que se den oficiales, porque si a su casa va y se presenta una persona a que vi por ahí un caso de que fueron a fulmigar, eso todavía no se ha dicho nada de eso. Entonces tenemos que tener cuenta con eso. Claro, ahí en pantalla estamos viendo las medidas oficiales que el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República han asumido ayer, después que me pusieron el huevo, Jenny. Anunciaron a la guardia que iba a salir casa por casa, a llevar brochures, volantes, información. ¡Cónchale! En la era digital. No, no, no. Que no lo podemos hacer. Es riesgo, es riesgo. Sí, de ellos mismos contagiarse también la inseguridad ciudadana, la falta de credibilidad y confianza en nuestro organismo castrense que hay en República Dominicana. Pero esas son las oficiales. Entonces cambiaron esa medida por anunciar de que a través de todos los medios de comunicación, radio, televisión, presa escrita, redes sociales, pues iban a mandar esa información educativa, que es tan tarde, debieron asumirlo eso de manera preventiva desde que se escuchó el primer caso. Pero bueno, van a resear como parte de la campaña que asumió el Consejo, que se reunieron en el día de ayer, el Consejo de Ministros, para anunciar las medidas. Y hoy a la noche, a las 8 de la noche, reiterar que el presidente hablará a la Nación. Esperar que diga lo que tenga que decir, no lo que todo el mundo ya sabe. Exacto. No lo que todos sabemos. Algo que no sé. Cosas puntuales, pero que no haga como las elecciones. Uno supone que va a haber un anuncio de cuarentena, como lo están asumiendo todos los países. Y como lo han sugerido, como el caso del Colegio Médico Dominicano. Exactamente. Vamos a ver esa información que está ahí. Por favor, la decisión del Colegio Médico Dominicano de hace unas horas ha presentado la observación al gobierno dominicano de que haya una cuarentena por lo menos de dos semanas. Y han dicho que tres médicos, por al menos tres médicos, han sido identificados con coronavirus. Sí, uno de ellos, o no sé si sean los mismos tres, que fue en un crucero. Y de hecho ellos, como médico al fin, decidieron tomar la medida ellos de ponerse en cuarentena y sobre todo a la familia. Pero se presume que en una de esas casas la doméstica no fue puesta en cuarentena. Entonces, ¿no se sabe dónde es esa señora? Así es. Son muchos. El gobierno solo tiene 21 contabilizados. Pero eso no indica que son los que son. No son todos los que son. Lo que pasa es que la prueba dura al menos dos horas para tener los resultados y quizá más. Entonces, solo la hace el gobierno en Santo Domingo. Solo hay un solo hospital. Ramón de Lara, el militar, para tener a las personas en cuarentena de manera oficial. Y por tanto, el tiempo, el periodo que dura en realizarse esa prueba, por eso se está pidiendo que se democratice, de que se libere, de que cualquier clínica privada pueda realizarla o cualquier ciudadano de manera independiente se pueda mandar a hacer la prueba. Eso no se ha asumido todavía. Pero eso pudiera ser una salida para conocer la realidad porque aparentemente nos están hablando mentiras. Claro. Y la desinformación es el primer mal. Ataca más fuerte que cualquier enfermedad. Crea un pánico innecesario en ocasiones. Entonces, la información precisa, verás, es lo que te puede llevar a ti a tomar las medidas correspondientes. Entonces, hay que seguir con las que conocemos todos, las que los organismos OEPS y OMS nos han comunicado desde el principio, el lavado efectivo de las manos, la separación, no limitar, o sea, no saludo, saludarnos de lejito, no acercarnos inclusive a nuestras entes, a nuestros familiares. Y si tenemos síntomas visibles, entonces tomar medidas de precaución con tapabocas y no acercarnos a los demás, sobre todo niños por menores de nueve años y adultos, por encima de los sesenta y cinco años. También es un asunto de conciencia y responsabilidad ciudadana. O sea, si usted cree que tiene los síntomas, o si usted, no sé, que de hecho, ya se prohibieron los vuelos el día de ayer. Sí, a partir de ayer lunes. Y hay personalidades artísticas quejándose porque no los dejan entrar al país, pero está bien que no los dejen entrar. Claro, porque prohibiendo. Es cuestión de conciencia, por Dios. Mira un caso que vimos con el de la señora de Villarribas que, bueno, se decía que primero que no lo tenía, luego que sí lo tenía. Ella no cree que lo tiene todavía porque no tiene síntomas. Y eso es lo peor. Pero se dice que la primera persona, o sea, el local que hay una vecina de ella. Entonces, ¿de dónde salió? Lo que pasa ahí es que, bueno, la OMS ha dicho bien claro de que hay personas que son vectores que promueven el virus, pero no lo manifiestan. No tienen síntomas visibles. Y ella se cerró en su idea de que no lo tiene porque no muestra ningún síntoma. Y que cuando fue porque se sentía un dolorcito y ya, y luego en la clínica le ayudaron a recuperarse. Ella entiende que no lo tiene y por eso la irresponsabilidad, que desde el principio hemos dicho hubo irresponsabilidad por parte de ella y por parte del propio ministerio que le permitió con una carta de acuerdo irse a su casa, que no debió hacer así. No debió. Se debieron evitar esos contagios. También estuvo en los alcarrizos, en Santo Domingo, la recibieron con fiesta, fue a un bar, la familia la recibió, festejaron, ella salió a tomar. Entonces también hay mucha gente que puede estar contagiada por ese lado también. Exacto, mire ese ejemplo. Donde ella estuvo, ninguna de esas gente están en cuarentena. Exactamente. Están ensuciando por ahí. Así es. Bueno, ha tocado también a la Iglesia Católica, lo hemos dicho aquí en el programa, las medidas que ha tomado la Iglesia, de no dar las hostias en las manos, en la boca, sino en la mano, pero ya las medidas van más drásticas que esa. Miren bien, chicas, el asobispado de Santiago ha decidido no realizar las eucaristías, eucaristía, al menos con cinco personas como mucho. Cinco personas. Entre las medidas son drásticas todas. Han mandado un comunicado diciéndole a los fieles que entiendan esta situación por la que se está pasando y que sintonicen todas las plataformas digitales por donde se van a estar realizando todos los eventos litúrgicos, misas y demás. Han prohibido las reuniones desde el día de ayer lunes, reuniones de catequesis, todas están suspendidas y mandando a reunirse en familia. En tanto, los matrimonios programados, eso no, pero le están pidiendo a la gente que no lleve más de cinco o diez personas al matrimonio. Medidas drásticas. No las voy a leer todas porque son 13, 13 la que ha asumido el asobispado de Santiago. Está pidiendo además que respecto a las celebraciones de Semana Santa, se comunicará en los próximos días qué se va a hacer en ese sentido. Pero sobre todo, la más fuerte es no reunirse, prohibida todo tipo de reuniones religiosas. Los grupos católicos todos están suspendiendo sus reuniones, pero también las actividades al aire libre que estaban planeadas, convocadas, festividades y demás. Sí, pero este tiempo son muchos. Todas suspendidas hasta próximo aviso. Y que las eucaristías, Santa Eucaristía, se realizarán en las plataformas digitales de ello a través de las redes sociales y las páginas del asobispado, en este caso, que ha dado este comunicado. Son situaciones que han puesto a... que han remeneado el mundo entero y que debemos sacar lo positivo y saber muy bien lo negativo que está ocurriendo. Y la falta de información veraz es un problema, pero hay cosas buenas que han ocurrido. Y es que nos mantienen familia, nos ha obligado a estar reunidos en las casas, a compartir con nuestros hijos, a ver, a hablar, cosas que se han perdido por el día a día, el trabajo, la escuela y todo lo demás, la rutina, la cotidianidad. Ha obligado también a cambiar los métodos y mecanismos de salud, sobre todo por la prevención, porque tú no quieres que le pase nada a tu mamá, a tu tía que tiene 65 años y que sufre de diabetes, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad que le pone vulnerable ante el caso. O sea, que ha también llevado a la gente a fortalecer un poco más los vínculos y también a pensar y creer en un Dios que existe, sobre todo porque hoy días, entonces usar más los mecanismos digitales para poder llevar el mensaje de Dios y no tener que ir a un lugar físico, a un templo, a reunirse. Son partes de los balances que pudiéramos ir sacando y de las decisiones. Aquí tengo también algo.